Todo youtuber de cocina mexicana tiene su receta de rajitas con crema. Y aunque todas sean iguales, ahí les va la mía. Tengo aquí unos cuantos chiles poblanos, pero esto lo pueden hacer con cualquier otro chile como del güero, chilaca, incluso jalapeño. El primer paso es asarlos para desprender su capa externa, que además de comerse mejor y más rico, el sabor cambia y le da un toque medio especial. Si su estufa es de esas eléctricas, este paso se puede hacer sobre un comal sin ningún problema. Ya que están bien quemaditos, los chiles los vamos a llevar a un topper, o si no tienen un topper de ese tamaño donde quepan todos, los llevamos a una bolsa. El chiste es que esto sude y se desprenda más fácil esa capita externa. Hace años, cuando yo estaba bien chiquillo, me acuerdo que vi que alguien recomendó agregar sal para facilitar la limpieza de los chiles y pues siempre lo hago. Quién sabe, yo viva en el error de toda la vida, pero así lo sigo haciendo. El siguiente paso es limpiar su estufa porque parece un poco como desastre. En cuanto se enfríen, ahora sí que llevamos el chile a la mano, esto sin albur, y lo vamos a empezar a limpiar suavemente. Se desprende muy fácil esta capa como ustedes pueden ver. Posterior a esto, vamos a limpiar la parte interna. A mí me gusta primero quitar toda esta parte del pedúnculo y después remuevo las semillas. Listos los chiles, yo ya debo tener una cebolla rebanada y la pongo a medio freír con un poco de aceite para después agregar los chiles en rebanadas. Agrego jitomate rebanado, no tiene que estar perfecto porque de cualquier forma se va a suavizar y se integra muy bien a esto. Después de esto, y si es que tienen, vamos a agregar elote. Yo aquí tengo uno muy al natural, pero la verdad es que me gusta más con el amarillo de lata porque es dulce y además el contraste y color se ve mucho mejor. Pero pues el chiste es hacer uso de lo que ya tenemos en casa y quedarnos encerraditos por el momento. Después agrego un consomé de verduras o de pollo si gustan, pero pues esto es opcional, hace diferencia, pero también podemos sobrevivir sin él. Por supuesto que también tenemos que estar probando la sal en todo momento si así ustedes lo requieren o ya solo al final. Tapamos, bajamos la flama para que esto suelte sus jugos deliciosos, después de un rato revisamos y si ya están suaves como los queremos y todo se ve así como en esta imagen, está listo, apagamos el fuego. Ahora sí que nosotros tenemos la opción de comerlo así directamente en quesadillas o tacos, pero a mí me gusta agregar un poquito de crema. Pero antes, antes, yo saco la mitad de las rajitas para congelar y comer otro día. Si las van a congelar les recomiendo que lo hagan sin la crema. Ahora sí, a la que tengo acá, recuerden que el fuego está apagado, yo agrego la crema y esto evita que se corte, no hay que dejarla hervir. Y ya, damas y caballeros, tenemos unas rajitas deliciosas. ¡Gracias!